Madre mía, que color ha sacado ahora la serpiente, ¿no? Miradla. Pues no esperéis a ver lo que va a ser este bicho en el nivel 40. Va a ser increíble. Ya os lo digo, va a estar guapísima. Es como la serpiente demonio. No sé ni cómo llamarla. ¡Hola, amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World. El juego. Con... Una novedad bastante importante. Y es que los más observadores y observadoras entre vosotros habréis encontrado algo raro en este edificio, ¿verdad? ¡Eso es! Hoy estamos creando a la gran serpiente Gigantopis. Que es una de las serpientes más grandes que ha existido. Se dice. Y que solo ha sido superada por la Titanoboa. Esta serpiente ha llegado a ser un 10% más grande que las serpientes más grandes que tenemos hoy en día. Que es la Anaconda Verde y la Pitón Reticulada. Ahora os explicaré un poquitín más sobre ella. Porque es posible que esto que acabo de decir no sea verdad tampoco. Pero bueno, ya la estáis viendo aquí. Mirad cómo se restriega. Yo quiero deciros que ya la he visto, ¿vale? Gracias al grupo de a Blistering, amigos de los dinosaurios en el Facebook. Al que os invito que os suscribáis. Hemos... Bueno, un suscriptor ha puesto ahí las fotos de la Gigantopis al nivel 40. Pero vosotros la vais a ver ahora, ¿vale? Vamos a empezar a subirla porque no quiero esperar... Vamos a ver cómo come. Ahora que lo digo. Supongo que será como la Titanoboa, ¿no? Sí, enrolla. ¡Oh! Cómo ha sonado. Pobres dodos. Los pobres dodos siempre son los indefensos aquí. Pero bueno. Bueno, es un... La Gigantopis, ¿vale? Es un género que es extinto de serpientes. En la que solo hay una especie. Que es la Gigantopis garstini. Que significa serpiente gigante de garstin, ¿vale? Esta vivió hace aproximadamente unos 40 millones de años. En lo que hoy es Egipto y Argelia. O sea, relativamente cerca de donde vivo yo, de hecho. Porque España queda relativamente cerca, vamos a decir, de estos países. Tocamos ahí un poco África, ¿no? Y en el estrecho de Gibraltar. Así que más o menos se situaría por el norte de África, vamos a decir. No exactamente en Marruecos, que es lo que tendría yo más cerca. Pero sí que bastante cerca, vaya. Ya sabéis que estas... Estas bichas, que es como se le llama en Galicia a las serpientes. Estas... Estas serpientes muchas veces tenían un rango de habitabilidad bastante grande. Entonces, bueno. Pues podría ser que estuviera cerca de donde estoy yo ahora, actualmente. Aunque bueno, yo soy más del norte. Pero bueno, no pasa nada. El caso es que esta serpiente tenía un tamaño bastante grande. ¿Qué decían? Porque solo se ha encontrado unas vértebras de ella. Decían que podía llegar de unos 9 metros a 10 metros. Siendo, como ya os he dicho antes, un 10% más grande que la anaconda verde y la pitón reticulada. También esta serpiente dicen que podía llegar a pesar hasta 700 kilos. O sea, imaginaos lo que era una bicha, sí, tío. Tenerla en contra tuya. Bueno, que se nos ha vuelto rebelde un dinosaurio. El caso es que también habían comentado, ¿vale? También se comenta. Que después de haber hecho unas cuantas operaciones, ¿vale? Ya sabéis que ahora muchos de los dinosaurios y demás sabemos cómo más o menos se movían. O se piensa que se sabe cómo se movían. Gracias a los montajes en el ordenador, ¿vale? Los modelos 3D y todo eso. Y esta serpiente se ha llegado a insinuar. Voy a quitar esto porque no me gusta la música esta. Muy bien. Esta serpiente se ha llegado a insinuar, ¿vale? Que en realidad no era tan grande como en un principio se había pensado. Sino que podía llegar, en realidad, a unos 6 metros coma 9. A unos 7 metros, vamos a decir, ¿vale? 3, bueno, centímetro arriba, centímetro abajo. Unos 7 metros, vamos a decir, ¿vale? Entonces, pues claro, en realidad no se sabe si esta serpiente fue gigantesca o no. Aunque sí que es verdad que creo que aquí en Jurassic World, creo que la han hecho muy épica para su nivel 40. Ahora lo vais a ver, no os preocupéis. De hecho, seguramente habréis visto un poco la cabecita en la miniatura, que es lo más chulo, yo creo. Yo creo que es lo más chulo, pero bueno. Vamos a recoger. Muy bien. ¡Madre mía, qué color ha sacado ahora la serpiente, ¿no? Miradla. Pues no esperéis a ver lo que va a ser este bicho en el nivel 40. Va a ser increíble. Ya os lo digo, va a estar guapísima. Es como la serpiente demonio, no sé ni cómo llamarla. Es que es eso, la serpiente demonio, tío. Yo creo que así deberíamos llamarla de ahora en adelante. Me gusta mucho el color este morao rojizo que le han puesto. Luego creo que se vuelve un poco más rojiza, de hecho, por la zona de la cabeza. Ya la vais a ver ahora. Ahora más o menos se insinúa un poco el... El nivel 40, ya lo vais a ver. ¡Ahí está! Oye, otra vez el maldito... En fin. Vale. Vale, seguimos. Venga. ¡Madre mía lo que nos va a costar esta bicha! Pero bueno, ya veis lo chula que está, ¿no? Parece... La han puesto ahí un poco más... ¡Hola! Perfecto, a la primera. La han puesto un poco más como tirando a... A cobra, ¿verdad? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cómo mola esta bicha, tíos! ¡Cómo mola! ¡Eh! Está aquí, no os preocupéis. Mirad cómo mola. Vamos a verla cómo come Dodos. Pobre Dodo, no sabe lo que te espera. ¿Cómo ha sonado, verdad? Mirad cómo mola este. ¡Uh! ¡Cómo ha molado eso, ¿no? Vamos a darle otra vez. ¡Wow! Parece un basilisco. Esto sí que parece un basilisco. Y no la anterior. A ver, Owen, por favor. Vamos a mandar a nuestro esclavo... Digo, a nuestro empleado, que diga, perdón. ¡Oh! Tenemos muy poco dinero. Vale, tenemos que recoger todo. Ya está. 90 millones ahí de una atacada. Vamos a recoger esto también. Le metemos ahí. Esto también. Eso ya he recogido. Vale, yo creo que por aquí no me queda mucho más por recoger, ¿no? Vale, todo esto recoge ya con el cacharro ese. Y esto tampoco es que me dé demasiado dinero, así que sin problemas. Vale, pues vamos a ir ahora con vuestras combinaciones. Voy a pillar... ¿Dónde está? El jugador contra jugador. Cenozoicos contra terrestres. No sé si tengo algo de potenciadores aquí. No. Así que nos vamos a meter en el campo normal. Y vamos a usar la combinación de Juan Manuel Miranda Nevarez. que me pide al nuevo híbrido, que sería el Megistoterium, el Mamoterium y el Hidricoceros. Pero, como no tenemos al nuevo híbrido, vamos a poner a la nueva serpiente demonio, ¿no? Vamos a poner los Cenozoicos. Y creo que voy a poner... En vez de poner primero la Gigantopis, que por cierto no la tengo en el nivel 40. Me acabo de dar cuenta. ¿Sabéis? Le he dado solo una vez y me he pirado. Venga, la subimos al nivel 40. Está bastante bien de ataque y de defensa, así que muy bien. Vale, y lo que decía. Vamos a usar la combinación de Juan Manuel Miranda Nevarez. Entonces, Mamoterium, Híndricoceros y a la Gigantopis. Me hubiera gustado haber tenido algún bicho de... De... ¿Cómo se llama? De nieve de estos que no me sale ahora de hielo. Es que no sé cómo decirlo, la verdad, pero bueno. ¡Uh! Bien, 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 bien. No vamos a tener ni ventaja ni desventaja contra ellos. Lo que pasa es que el mamut va a ser bastante... Bueno, el mamut... El cerdo mamut va a ser bastante más fuerte que el Priotrodon. Así que perfecto. Creo que esto es un bot, según parece, por el icono. Es que a estas horas estoy grabando muy prontito a la mañana. Porque se me ha fastidiado el ordenador. Os decía a principios de semana. ¡Va a ser épico esta semana! Pues se me ha fastidiado el ordenador. Así de gracioso es esto. Vale, voy a atacar con todo. ¡Perfecto! ¡Fuera! Pensaba que como mucho igual me habría atacado... O sea, se habría defendido una vez, pero no. ¡Pero no! ¡Ostaposaurus! Vale, creo que con él me mata, ¿verdad? Justito. Pero creo que yo ahora con el Indricoceros voy a poder matarlo. Ojo, igual no, ¿eh? Creo que sí. No he visto el último. Va a ser un misterio, pero sí hemos podido. Y ahora sale el Carnoraptor con tres ataques, supongo, ¿verdad? Sí. Y necesita los tres para matarme. No sé si querrá usarlos. No. Vale, pues nosotros vamos a guardar ahora todos los ataques que tenemos. Ahí está. Y vamos a esperar a hacer el ataque máximo con la nueva Serpiente Demonio. Porque antes decía, ¿no? Yo no sé si he llegado a llamarla a la Titanoboa como Serpiente Demonio. Yo supongo que sí. Pero esta es la nueva y verdadera Serpiente Demonio. Vamos a ver el ataque al nivel 8, que ya sabemos... O casi seguro, diría yo, que va a ser igual que el de la Titanoboa. Sí. ¡Oh, qué miedo! Es muy fea, tío. Bueno, a ver, muy fea, ojo. Es muy fea si te la encuentras de frente. Si la estás viendo en un escaparate y eres ahí un adorador de las serpientes. Como tanto me gustan a mí, en realidad. Está guapísima, tío. Es muy guapa esta serpiente. Vamos a hacer alguna combinación más con la Gigantopis esta. Oye, me gusta que estuviera cerquita de aquí, ¿eh? Cerquita de España. Está muy guay. Muy guay, muy guay. Vamos ahora a usar la combinación de Bonnie 11034 YouTube. Menudo número. Bonnie 11034. Sí, sí, sí. YouTube. Pues nada. El Megistocurus también me pide, pero... No vamos a poder usarlo. Porque no lo tenemos. Así que creo que voy a volver a poner al Mamoterium, que es una buena. Me pide ahí el Sucotator también. El Sucotator lo tengo yo por aquí. No, porque pone Sucotator. No, porque pone Sucotator. Supongo que será... ¡Ah, no! Sucotator es el nuevo superhíbrido. ¿Dónde lo tengo? Oye, tan malo es que no está ni por aquí, en serio. Está aquí, tú. Es el Diplosucus. Aunque Sucotator me gusta más, ¿eh? Sucotator, tío. ¡Cómo mola! Venga, y vamos a poner a Gigantopis también. Oye, Sucotator me ha encantado. Diplosucus. Es que, ¿qué Diplosucus ni nada? Sucotator. John Corlett. Este es inglés. Ahí hablando con el acento inglés. Vale, vamos a ver entonces. Creo que voy a empezar a guardar porque... Más que nada, ¿por qué? Porque tenemos ahora mismo, ¿vale? Con el Mamoterium una ventaja de vida muy grande. Al tener una ventaja de vida muy grande, no me da tanto miedo que el Priotrodon me mate. Así que lo bueno de esto es que luego va a salir el Diplosucus. Y viendo que me ha atacado con todo, con el Diplosucus vamos a poder matarlo de una manera bastante fácil al Priotrodon, ¿vale? Ya veis que está potenciado. Con tres ataques nos sobra. Y vamos a guardar los otros cuatro. Ahí está. Y dudo mucho que ahora el gran Ankylodocus, el gran Payasodocus, me vaya a atacar con todo. Y si me ataca con todo, pues me mataría, de hecho. ¡Oh! Cambia a los Taposaurus. ¿Qué hará? No me ataca. Pues vamos a aprovechar para atacarle con cuatro golpes nosotros. ¡Ahí está! ¡Fuera! El Ostaposaurus. El Ostaposaurus en realidad suena a algo en euskera, ¿no? Ostapo. Es que Ostopo es como... No me sale ahora la palabra en castellano. Como un... Algo que te estorba, vamos a decir, ¿no? Un estorbo. Un estorbo sería. Algo que te estorba es un estorbo. Pues eso sería un Ostopo en euskera. El Estorboosaurus sería. El Ostaposaurus. Pero es que es Ostapo, no Ostopo. Pero bueno, no pasa nada. ¡Vamos a atacar! A la Tid. O sea, con... Con la Gigantop... ¡Madre mía, qué alta es, ¿no? Con la Gigantopis al Ankylodocus. Bueno, me encantaría imaginarme cómo se enrolla la Gigantopis alrededor del Ankylodocus, ¿eh? ¡Qué miedo da tú la Gigantopis! ¡Oh! ¡Cómo mola la bicha esta! Mola mogollón, tío. No sé, es que no sé qué decir más. Es la serpiente demonio. Me encanta cuando le ponen así los cuernitos y demás. ¿Sabéis? O sea, es la leche cuando le ponen esos cuernitos. Pero bueno. Vale, vamos a ver. Vamos ahora con la combinación de Santi y Hernández que me gusta bastante que me pide al Eolambia. Un dinosaurio que hace mucho que no me pedíais, la verdad. Vamos a ponerlo. Mirad aquí. El primero está aquí entre los herbívoros. El Velociraptor. ¡Ojo! Va a ser interesante esta combinación. Más que nada porque el Velociraptor tampoco lo tengo tan subido, si no me equivoco. Aquí está. O sea, ¿veis? Lo tengo al nivel 40 pero no es... No es que sea súper bueno. Y vamos a ir ahora con la Gigantopis porque me pide el nuevo híbrido y como el nuevo híbrido no lo tenemos, pues... Yo pongo la Gigantopis. ¡Hala! O sea, la han hecho casi más poderosa que la Titanowa. Bueno, la han hecho un poco diferente, ¿no? La Titanowa tiene más ataque y la Gigantopis es más bulky. Es más tanque. Es más... Tiene más vida. Tiene más carne, ¿no? Es más meaty. ¡Qué guay, tío! ¡Burrúnhor! Terex viviente de monstrual. ¡Lol! Vale. Le toca a él. Me saca directamente al Indominus Rex. La verdad es que ha hecho muy bien porque va a ser complicado ganar esta... esta combinación. Sobre todo teniendo al Raptor. ¡Ah! ¡Qué pena, tío! Que me haya atacado directamente. Lo ha hecho muy bien en realidad porque lo único que tiene que hacer es ganarme con el Indominus Rex a estos dos que tengo. Es que es lo malo del Raptor, ¿vale? Que no te da un buen... No te da una buena consideración después. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa aquí. Me ataca con todo. Vale. Con la Gigantopis vamos a poder eliminar al Indominus Rex. El único problema que veo yo aquí. Uno, dos, tres. Perfecto. Vamos a guardar todo más que nada. ¿Por qué? Porque la Gigantopis como os decía es bastante bulky, ¿vale? Al ser bastante bulky creo que no me va a poder matar eso es, el Parasaura. Con un poco de suerte se queda el Parasaura y no me cambia al otro. Perfecto. Muy bien. Ahora aguantamos bien con el Parasaura. El otro sabemos que tiene bastantes ataques. Vale, tenemos que atacar con cuatro. Voy a defenderme tres y uno. Perfecto. ¡Oh! ¡Qué pena, tío! No me lo creo. Dime que no tiene mil y pico de ataque. Mil cien, mil cien. Creo que no me gana. Creo que no me gana si me ataca con todo, ¿eh? Es que no sé si lo habéis visto pero yo me he defendido solo con tres porque pensaba que se había defendido con dos. Creo que no me mata. ¡Perfecto! Esos cien puntos de vida extra que tiene la Gigantopis nos han permitido ganar a todos estos dinosaurios que tenía el rival. Toma latigazo con la cola para hacer un final de episodio épico. Así que, chicos y chicas, espero que os haya gustado. Suscribíos, like y comentad y nos veremos en el siguiente gameplay. Un saludo a todos y a todas y adiós. Madre mía con lo bueno que ha seguido el combate.